Contemplando tus cabellos de oro Una tarde entre mis brazos te tenía Y jurando que eras mi único tesoro Confidente al oído te decía Yo quiero sentir el fuego de tu voz De tu corazón el palpitar Quiero sentirme dentro de tu pecho Y de ese sueño nunca despertar Yo quiero librar de tu boca la miel Y embelezarme con tu piel Y loco de pasión entregarte el corazón Para vivir hecho un esclavo de tu amor Yo quiero librar de tu boca la miel Y embelezarme con tu piel Y loco de pasión entregarte el corazón Para vivir hecho un esclavo de tu amor Y loco de pasión entregarte el corazón Y loco de pasión entregarte el corazón